No puedes. Yo te ayudo, yo te ayudo. Dale, dale, así. Apoyete, gira. Ándale ahí en la cintura. Ahí, ahí. Dale, dale, dale. Dale, viejo. Dale, dale. Es tuyo ese pescado. Parece que está chiquión la mojarrita. Dale, dale, dale. Ten miedo, papi. Tú puedes, tú puedes. Ahí sale, ahí sale. Ahí va a salir. Ahí viene, por acá, creo yo. Por acá viene. Ahí está, ahí era. Dale, dale. Dale. Ahí viene, ahí viene. Jálale, jálale, jálale. Ahí viene la mojarra, ahí era. Dale, dale, dale. Ahí está la mojarra. Dale, dale, dale. Dale, viejo. Dale, dale. Dale, men. Ahí está, ahí era. Ahí está. Dale, dale, dale. Ahí está. Ahí salió la mojarra, mira. Ahí salió la mojarra, mira. Está barrera. Así. Mira. Agárrala así. Pon la caña ahí en el piso. Y con este la... Suéltalo, suéltalo otra vez. Mira. A ver, yo te voy a decir, así. Así. Y agarra con este pedazo el hilo, pero de aquí arriba. De acá. De acá agárralo, así. Cuidado con el hacer, sale. Ahí está, era. Ahí está, era. Mojarrona, mira. Ahí está. No habías pescado, ahí salió la primer mojarra, era. Es todo, eh. Ahí está, era. Ahí están los compañeros de pesca, mira. Aquí estamos en Clan Beach, mira. Es Tokio. ¿Qué andamos? ¿Cómo te llamas, morro? Luis Arturo. Luis Arturo, el compañero. Carlos. Ahí estamos, mira, el compa Carlos, mira. Con el morrillo. Ahí estamos. Ahí estamos, pobre. Muchas gracias, compa. Ahí andamos. Gracias. 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 Gracias.